Paréntesis informativo, en el siguiente video veremos una recopilación de videos sin orden cronológico porque cuando estaba editando los había perdido y algunos ni sabía que existían. ¡Jijiji! Imagino, somos Dance Creativa para niños y niños. Chiquis, aquí está la compu, acaba de llegar. ¡Jijiji! 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 Yo siempre, para las funciones de danza, mi pelo es como liso, parejo un liso así como... como esponjado, ¿no? Entonces yo siempre, y odio estas ondas, estas ondas así, como de los años 60, 70, 50. ¡Ay, la mi tinta! Entonces yo, con unos super planches, me hago unos rulos, unas ondas más bonitas, entonces bueno, vamos a empezar a hacerla pues. Los otros mejores boletarinas, que traen también un montón de perones. Y ahora, yo tengo que bajar así, con un puñito y con este palo así. Y amarillo como el sol. ¡Ay, te vea! ¡Ay, te vea! ¡Ay, te vea! ¡Una pata! ¡Ola! ¡Ola soledad! Bueno gente, ¿qué hora es? Son las Tan, 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 tan Miren, 7 y 23 minutos De la noche y estamos terminando Nuestra reunión, nuestra directora Por allá está, que no vale ni medio Nuestra bailarina Está aquí Vamos a grabar también A Juli para que se vea Para que se vea Auxilio Cansancio, cansancio Pero se fijaron en un detalle Que va a salir en este bloque Es que las dos bailarinas tienen fotos de Imagiro en su teléfono para verla ahora Porque ni en el teléfono Hablamos de verlos, Imagiro Ya va, quiero aclarar Fotos de Imagiro, pero son de ella Yo quiero ver una foto Mía Imagiro por siempre Tan bella esta foto Gracias Adriana Te amamos Sí Adriana, eres la mejor O sea, siempre nosotras tenemos como full ánimo Pero de verdad estamos Muy cansadas Re cansadas Y lo iba a decir en el lenguaje coloquial Pero es una cosa para niños Exacto Con el derecho a la ternura Es que no hemos parado O sea, el fin de semana tuvimos función Y toda esta semana estuvo todos los días Con clases, con ensayos, con reuniones La apertura en espacio fue exigente energéticamente Sí, es súper fuerte No hemos parado No hemos parado Y lo que falta El lunes es primero de mayo Eh, descansó, descansó Aquí en Venezuela Día del trabajador Pero Nosotras vamos a descansar Claro, pero aún con descanso Exacto, muy bien Gracias por contextualizar Aún con descanso Hay que editar videos Porque entonces hay que promocionar las clases Hay que subir al Instagram Porque hay que promocionar las clases Porque la semana que viene Empezamos en espacio ¡Uy, señores! ¡Sí! Chao A dormir A dormir Que habíamos terminado, ¿no? Y que chao Y que adiós Y que descanso Ya van a ver lo que está Sí, sí Y eso es alcohol Oye, en Imagira Somos un poquito exageradas Es el alcohol Miren, no tenemos un potecito de alcohol Es un potezote Es el síndrome del rollo Es el síndrome El angustia que se nos va a acabar todo Entonces te compramos 50 metros de piso Para hablar ¿Y cuánto? 3.7 Un galón El contenido del 3.7 Un galón Un galón Al alcohol Venga Por favor Está yo avisando Acaba de destacar Y es Ajura que tenemos que sacar El mega rollo Más rollos Pero como está lloviendo Lo vamos a cubrir No queremos que se nos mueve Pero no con un paraguas No Porque no tenemos paraguas Vamos a crear un personaje El rollo de papel Operación comando Para cubrir el rollo El rollo Que es un rollo Porque tenemos Tenemos una fijación Con los rollos En imagino Ah, viste Que nada que ver Con el peso del otro No puede una Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Qué malo este video Estoy grabando malísimo Claro Porque nuestro lema Es por el derecho a la ternura Todos lo asumimos desde allí Es la exageración de todo Entonces De esta pequeña cosa Ya sacamos todo un mundo Que es bajar el plotter De mi carro Al carro del bici Nosotros con este video del vlog Estábamos preocupadísimos No, cómo vamos a crear contenido Para eso Un video de 15 minutos Es muchísimo Que sea de 5 Vamos a reunir 10 días Para que pueda salir Y ahora en un solo día Tenemos como 30 minutos Hablando Ay, sí, es verdad Ahora el problema va a ser eso Que hacemos con tanto material Me voy a volver loma Pobrecita Pobrecita nuestra editora Aquí nada Mírala 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 Todo es mucho Vamos a hacer una obra de danza No, vamos a hacer tres Vamos a hacer una canción No, hagamos un disco Exacto Un videito No, hagámoslo con fondo verde Pantalla Vamos a hacer videos Para Instagram Y para YouTube Pero también por historias Para historias No de WhatsApp Sí, por favor Exacto Exacto, exacto El otro día yo traté de hacer Un guique flayer ahí bonito Y me dijeron ¿Por qué no lo pones para historias? ¡Ahhh! 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 ¿De qué me estás hablando? Ya no podemos más Lo terminamos Pero la conclusión era Que el video Se trataba De cómo me seguir pasando Pero él es un carro A otro carro Exacto En medio de la lluvia Exacto Porque yo estoy aquí mojándome Ellas están bajo el techito Exacto Entonces Ok, vamos Es el de arriba A la bin A la van A la bin Bon Van Imagino No Y lo peor era Que Carmen Pretendía Que fuésemos A nuestro espacio de ensayo A su birro Estas bellezas Mira, ningún pretendía Ellas pretenden Que yo ande por todas Caracas Con eso ahí Metida en el carro Cada quien pretende Lo que puede Propaganda Propaganda ¿Cuándo? Ajá Miren ¿Se acuerdan cuando yo les dije Dentro de cinco semanas Les mostraré Conles el rollo ¿Qué es lo que hay en ese rollo? Que yo estaba agotada Sentada De llevar el peso ese Bueno Es esto ¡Es esto! Esto es una Esto es como una El 10% Sí, esto es el 10% De lo que tenía ese rollo Porque estos son 5 metros Y ese rollo tenía 50 metros Y está cortado Y te dices Pesa burda Exacto Esto pesa Esto pesa Imagínense eso Que era 50 metros Hola Hoy es domingo 28 de mayo Y venimos aquí Al Teatro Teresa Carreño A ver la función Del ballet de Coppelia ¡Ay! ¡Qué emoción! Me encanta el ballet Es lo más lindo que hay Es el estilo de danza Más, más, más Más bonito De todo el mundo El día de hoy Tenemos la oportunidad De venir acá Al Teatro Teresa Carreño A ver la función de Coppelia Porque nuestras amigas De Pass by Russell Hicieron un concurso Por Instagram En el que estaban dando Unas entradas Y ¡Uy! ¡Catamos! ¡Uy! 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 Entonces por eso Hoy vamos a venir aquí A Coppelia Ya les mostramos Cómo está esto Yo estoy muy muy contenta Porque el teatro Está otra vez Muy lindo Está vivo Hay luces El estacionamiento Está cool Los espacios Están súper bonitos Y eso me contenta muchísimo Es un espacio Que está recuperado Que está activo De nuevo Para la cultura venezolana Y es maravilloso Y es maravilloso Aquí adentro del teatro Me encanta demasiado Andrés Agarreño Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Lo amo Estamos aquí una vez más En la sala Ríos Reina Vamos a disfrutar De un ballet maravilloso Y otra cosa Que me alegra muchísimo De esta situación Es que No es el único ballet Que va a hacer Este año De Teresa Agarreño Gracias al cielo No es solo cascanueces Hacen otras cosas también Una oportunidad maravillosa Para los artistas Que están presentando acá Poder Realizar otras obras diferentes Mostrar su talento Mostrarse en público Y de verdad que Hay que apoyar muchísimas Estas cosas Y disfrutarlas Todo parece una tontería Pero es demasiado genial Que vuelvan a aparecer Los programas de mano En las funciones de danza ¡Qué éxito! ¡Existen de nuevo Los programas de mano!